con la mujer del futuro. Todos los días esta mujer llega y hoy la mujer del futuro trae unos trucos. ¡Ay! Es que hay trucos, sí. Hay unos trucos, existen unos trucos para enfrentar el miedo al fracaso. Entonces, hoy vamos a trabajar esos trucos para enfrentar el miedo al fracaso y poder tomar control con los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida, para planear todo el año. Mi amor, ¿quiere que la mujer del futuro llegue y le haga una planeación de su vida, de su año 2019? Se quiere aprender a ser una mujer berraca, decidida, una mujer que sabe trucos, porque es que existen trucos. Existen trucos para enfrentar el miedo. Entonces, ¿te gustaría saber cuáles son esos trucos? ¿Sí? ¿Sí? A ver, dígame. Sí, yo quiero saber cuáles son esos trucos. A ver, cuéntame. Sí, me encantaría. Me encantaría saber cuáles son esos trucos. ¿Cuáles son esos trucos, María Imelda? Qué rico saber cómo enfrento el miedo. Miedo, listo. Sí, yo ya he ido aprendiendo que el miedo es parte de mi vida. Sí, yo ya he ido aprendiendo que el miedo es parte de mi ser. Sí, yo entiendo que el cerebro reptiliano. Bueno, ayer aprendimos todo eso, pero entonces, mi amor, ¿usted va a planear o no va a planear sus metas? ¿Usted va a planear o no va a planear su futuro? ¿Vamos a reprogramar o no vamos a reprogramar el futuro? A ver, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere que el día le llegue así, muerta de miedo? Es que tengo miedo al fracaso. Es que yo no puedo planear. Es que a mí me da miedo poner en el papel qué es lo que quiero, cuáles son mis sueños. Porque cada vez que pongo las metas en el papel, en los sueños, a mí me da mucho miedo. Es que yo tengo una programación que dice un poco de cosas, un poco de miedo. No planee, es que el futuro no existe. ¿Cómo que no existe, mi amor? El futuro sí existe. Hoy es el futuro. Hoy tengo todo el día. Mira, hoy tengo todo el día. Cada día es un portal. Entienda que cada día es un portal. ¿Y cómo aprendemos? Por repetición. Entro al agujero negro. Entro a ese agujero oscuro. Y cada vez que voy a atravesar ese agujero oscuro, yo me muero del miedo. Y tú te mueres del miedo. Cada vez que te levantas y cada día que te levantas y abres tus ojos, es un portal, es un agujero negro. Eso es una ley física. Y no la podemos saltar. O sea, no hay formas de hacer saltos. El único salto cuántico que se puede hacer es enfrentar ese miedo. Yo quiero enseñarte cómo enfrentar el miedo. Existen unos trucos. Entonces, vamos a trabajar en esos trucos. Y antes de empezar, vamos a compartir este video. Vamos a compartirlo. Bueno, existen trucos para enfrentar el miedo al fracaso. Y vamos a compartirlo. A ver, me dicen, hola, ¿cómo están? Para yo saber quién está aquí. Porque en este momento no tengo idea quién está aquí. Vamos a compartir esto en mi biografía. Existen trucos para enfrentar el miedo. ¿Cuáles son esos trucos? A ver, María Emelda, empiece pues a contar. Pero primero tengo que compartir. Tengo que compartir. Y vamos a compartir aquí en el grupo de escritores. Ah, escritores modernos. Eso me gusta publicar. Eso. A ver, otro, 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 otro. Uno, dos. Y vamos a compartir en otro grupo que se llame de mujeres. Mujeres, grupo de apoyo. Senado de Mujeres. Ahí sí me, ahí sí, ahí sí no sé. No, no se puede. Ok. Listo. Vamos a trabajar. Bueno, también quiero decirles que debajo del video les voy a colocar el link del taller que duró tres horas. Ese taller es donde yo les enseñé pasos para ustedes llenar todo este, este, el candelario, el calendario y poder planear todo su futuro y poder poner sus metas. Porque cuando usted escribe sus metas, hay una cosa que se llama dar un salto de fe. Usted cuando escribe sus metas en el calendario, usted está dando un salto cuántico. Cuando usted escribe estas metas, usted está dando un salto cuántico. ¿Sabe por qué? Porque Dios provee, Dios provee, Dios provee, Dios provee para el que tiene fe. El que escribe las metas en el cuaderno, en la agenda, es porque tiene fe, porque tiene ese segundo paso que se llama creo, creo, creo firmemente que Dios me va a ayudar. Entonces, vamos a aprender cuáles son esos trucos para superar el miedo al fracaso. Vamos. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¡Ay, llegó Sonia! ¡Bravo! ¡Qué bueno que llegó Sonia! Me alegra, me alegra. Me alegra muchísimo. Bueno, Sonia, vamos a mirar cuáles son esos trucos, solo que no encuentro. Dios mío, ayúdame, Señor, porque no veo esto. Aquí voy a escribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los trucos. Entonces, vamos a trabajar. Voy a leer primero los trucos. Te daré, brevemente, te daré siete trucos para superar el miedo. ¿Cuáles son los trucos que vamos a aprender nosotras, que queremos ser unas mujeres berracas, unas mujeres decididas, unas mujeres que estamos echadas para adelante, una mujer que tiene esas ganas de vivir, que tiene una energía que se levanta todos los días y dice, ¡un beso muy grande! Voy a hablarle lo que se pueda, pero ando trabajando. Perfecto. Eso. Vamos a ser unas mujeres berracas, unas mujeres decididas y que el miedo, claro, mi amor, el miedo es normal. No es que nos levantamos todos los días y hay un portal que hay que atravesar, que es oscuro, miedoso, y es el portal 11-11. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que atravesar ese portal de las 11 y 11 genera un miedo? Y usted no solamente es la miedosa. Yo también soy miedosa. Luisa también es miedosa. Sonia es miedosa. Ana María es miedosa. Lupita es miedosa. Gladys es miedosa. Y somos un conjunto de mujeres miedosas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Hay un truco. Hay unos trucos. Entonces, vamos a empezar. Voy a leer los trucos. Y vamos a trabajar sobre cada truco, sin afán. Vamos a reprogramar nuestro ADN cuántico. ¿Por medio de qué? De esos trucos. Entonces, brevemente te daré siete trucos para superar el miedo al fracaso. Espero que los escribas. Escríbenme, por favor, si me ayudan, la que pueda escribir. Hola, ¿cómo estás? Rescate Perú. Hola. Bueno, por aquí me está saludando. Hola, rescate. Hola. Estoy en vivo. ¿Cuál es el truco? Listo. Voy a leer. Primer truco. Oiga, primer truco, muchachas. Cuando ustedes se levanten por las mañanas, no escuchen malas noticias. ¿Quién de ustedes se levanta a prender las noticias de las cinco de la mañana? Prendan el televisor y lo primero que hacen es escuchar noticias. Vuelvo e insisto, voy a leer los siete y después hablo de cada uno, porque es que a María Imelda le dan ganas de hablar de cada uno. Primero escriban los siete puntos. Escuche. ¿Tienen lapicero ya listo? ¿Tienen el cuaderno? ¿Tienen el lapicero? ¿Cuántos trucos vamos a trabajar? ¿Cuáles son los trucos? ¿Cuántos son? Escríbanme, por favor. Ustedes, bueno. Entré yo, María Imelda Cardona, voy a escuchar. Son siete trucos. ¿Cuántos trucos son? Son siete trucos. Ok, perfecto. Lo voy a escribir en mi cuaderno con el lápiz en mi cuaderno, porque cuando yo escribo, tengo la capacidad de darme cuenta, y cuando yo escribo, quiere decir que tomar el lapicero, nada más el hecho de tomar el lapicero y el cuaderno, ya tengo control sobre mi vida. Porque si usted no toma el lapicero, Luisa, si usted no toma el lapicero, Sonia, si usted no toma el lapicero, Ana María, si usted no toma el lapicero, Lupita, si usted rescate Perú, no sé si se llama así, pero no importa, aquí estás. Si usted no toma el lapicero, usted no tiene control de su vida, ni yo tengo el control sobre su vida. Entonces, me hace el favor y me trae el lapicero. Perfecto. ¿Cuántos trucos son? ¿Me puede escribir? Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Resulta que el cerebro es así como todo, y que nosotros si supiéramos entender nuestro cerebro, tendríamos muchos trucos. Estos son trucos. Resulta que cuando yo le digo al cerebro, mire, yo le voy a dar a usted siete, siete, siete. El cerebro ahí mismo dice siete cosas para yo enfrentar el miedo. Dígame cuáles son. Él ahí mismo presta atención. Yo aquí estoy captándole su atención, y usted también está persuadiendo a su cerebro, y le va a decir al cerebrito, mire, yo tengo el control del lapicero, yo tengo el control de mi mano, y hoy es un portal 11-11, y yo quiero entrar a esta frecuencia. y yo quiero entrar a este portal. Que es oscuro y piedoso, pero yo tengo la voluntad, porque yo tengo la disposición de hacerlo, y ya me di cuenta que sí lo puedo, porque yo no puedo coger el lapicero por Luisa, ni por Ana María, ni por Lupita, solamente tengo poder en mí. No más, fíjense y verá, por mucho que yo les diga, por mucho que yo les repita, ustedes no, yo no tengo ese poder. No lo tengo. Listo. Ya lo tienen en el lapicero, me dicen sí, no. Otro truco. Aquí voy a dar más de siete trucos, pero no importa. Esto es parte del proceso. Y dirías, Marimel, da después esos trucos, que ya me tiene aquí, como que, quiero saber, sí, mi amor, pero déjeme tomar agua. Tranquila, tranquila, eres eterna, eres eterna, no te preocupes. ¿Cuál es el afán de amor? Listo. Tengo un cerebro miedoso, ¿cuál es el cerebro que me protege del miedo? El rectiliano. ¿Cuál es el cerebro que toma acción? El rectiliano. Si usted no toma acción, y si usted no escribe las metas, usted tiene un problema con el cerebro rectiliano. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces yo le voy a decir a mi cerebrito, cerebrito, voy a coger el lapicero, voy a coger los colores, acuérdense de los colores, porque el cerebro aprende por colores. Voy a trabajar con estos cuatro colores. Llegó Adriana. Adriana, ¿usted dónde anda? Que no me contesta. ¿Dónde andabas? Ok. Mira, vamos a trabajar con el lapicero rojo, con el lapicero azul, el lapicero verde, y el negro. Listo. Si no tienen los colores, me hacen el favor y se me compran una bolsita de estas, así que la venden en esas tienditas chiquitas, y se compran un paquetico de colores. Listo. Estos son trucos. Lo que pasa es que no les he dado todavía los otros siete, pero estos son trucos. Cuando yo tengo el lapicero en mi mano, ustedes lo pueden frotar. Cójanlo, cójanlo, cójanlo. Cuando yo tengo el lapicero en mi mano y lo puedo frotar, yo siento que tengo el control, porque la voluntad mía fue tomar una acción y coger el lapicero. Cuando yo tengo el cuaderno en la mano, yo veo que esto está en blanco, ustedes ven que su cuaderno está en blanco. ¿Quién es el que escribe en ese cuaderno? Si no soy yo a través de Luisa, Ana María, Ana María no puede escribir por Luisa, Luisa no puede escribir por Lupita, o sea, hace que nadie puede armar nuestro futuro. Y nosotros, es que eso es por culpa de aquel que yo no hago. Deje de echarle la culpa a los demás, mi amor, porque la única que puede tomar el lapicero y el cuaderno es usted. Entonces, a mí no me venga a decir que es que su marido no la deja hacer las metas y que usted no va a escribir en el cuaderno porque el marido está y porque el hijo se le fue y porque... Estoy enfermita, bueno, ahorita voy y le hago la visita a esa enfermita. Listo. María, me díganos pues los siete trucos que me tiene ya así. ¡Pero esperate! ¡Eh! ¿Cuál es el afán? Tranquila. ¡Pero esperate! Listo. Brevemente te daré siete trucos para superar el miedo al fracaso. ¿Ya estás lista para escribir? Hola. Perfecto. Listo. Gracias. Perfecto. Ya me están escribiendo y me están diciendo que sí. Perfecto. Primero. No escuches malas noticias. Segundo. No. No te rodees de gente negativa. Tercero. Acepta que tienes miedo. Cuarto. Integra tu miedo como parte del sentir humano. Esto se llama integrar. Es este círculo. Integra. Haz un... Ese es el quinto. Haz una lista de las consecuencias de actuar y de no actuar. ¿Cuál es la consecuencia de una acción y cuál es la consecuencia de no hacer esa acción? Sexto. Cinco más uno son seis. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? A ver. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ese es el paso seis. Y el paso siete es actúa, enfréntate a aquello que temes. Porque lo que tú temes tiene un secreto. Bueno. Me escribieron esas siete. Yo no las he escrito. Aquí están. Las voy a volver a escribir para poder... Me están preguntando... Ok. Ya te paso. Me están preguntando aquí que dónde consiguen este libro. Deme un segundo. Ay. No. Esto no es así. Se me perdió. Deme un segundito. Yo le coloco el link. Un rescate. Lo puedes poner... Ah. Lo puedes conseguir en Amazon. Y si no, lo puedes conseguir en PDF. En Amazon lo puedes conseguir... Lo que nadie te contó sobre la meta. Lo que nadie te contó sobre las metas. Aquí lo puedes conseguir. Míralo acá. Lo puedes conseguir en versión Kindle. O lo puedes conseguir en versión Papel. Papel. Bye. 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 Aquí está. Copy. Aquí está. Ahí lo... Ahí te lo coloqué. Listo. Ahí lo puede conseguir... Eh... Que me estaba preguntando por aquí la señorita. Eh... Marta. También. Bien. Listo, Marta. Perfecto. Ok. Ok. Perdón. Listo. Continuemos. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, yo voy a escribir los siete trucos. Entonces, el primer truco es... No escuches... Malas... Noticias. El segundo truco es... No te rodees... De personas... De personas... Negativas. El tercero es... Acepta... Acepta... que tienes miedo. El cuarto es, integra tu miedo como parte del sentir humano. El quinto, este es muy importante, haz una lista de las consecuencias de actuar y de no actuar. Seis. ¿Qué es lo peor que te puede suceder? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? ¿Qué es lo peor que te puede suceder? Y el siete, hola, llegó la María, bravo, qué bueno, llegó la María. Qué alegría, alegran mi corazón, mi Ana María hermosa, divina, preciosa. Y el séptimo es, actúa, enfréntate, a aquello que más temes. Entonces, por aquí me están mandando un mensaje, oiga muchachas, me escriben por todos los lados, que bueno, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo señorita Laura, señorita Alicia, señorita Ana María, señorita Lupita, me alegra. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Nos vamos a enfocar en cada uno de estos siete trucos para superar el miedo al fracaso. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotras tenemos que hacer? Lo primerito que nosotras tenemos que hacer es decirle a nuestro cerebro rectiliano, que es el que nos protege del miedo, vamos a decirle lo siguiente. ¿Me acompañan? ¿Me acompañas, mi amor, a decirle al cerebro lo siguiente? Mira, ayer aprendimos lo siguiente. Ayer aprendimos que el cerebro rectiliano lo que busca en sí es la seguridad. O sea, las mujeres, lo que nosotras buscamos en un hombre, en un trabajo, en una familia, en cualquier sitio, lo primero que la mujer busca es tener seguridad. Pero somos muy miedos, porque no tenemos la fuerza para enfrentarnos a ese mundo, que ya no hay animales, pero animales es el jefe, animales, este, este, esto es un animal para nosotras. Porque las actividades que nosotras hacemos no generan dinero. Es que ese fue un problemita que nosotros tuvimos. Las actividades que nosotras, las mujeres, hacemos no generan dinero. Y si no, dígame, Ana María, a usted cuánto le pagan por cuidar a sus hijos. Y si no, dígame, Lupita, a usted cuánto le pagan por hacerle comida a su familia. Y si no, dígame, Adriana, a usted cuánto le pagan por hacer el amor con su esposo, que usted lo ama. Y si no, dígame, Sonia, a usted cuánto le pagan por cuidar a sus hijos. Mi amor, nosotras no generamos dinero por esas actividades, por eso tenemos tanto miedo, por eso somos tan inseguras, por eso estamos que temblamos todos los días y nos levantamos y decimos, Dios mío, yo cuidando a este bebé, pero a mí por cuidar a este bebé no me pagan. Y ese cerebro está que se muere del miedo. ¿Usted entiende el problema que nosotras tenemos? Los hombres salen, se van por trabajo y llegan con 100 dólares en la casa o llegan con 50 o llegan con un dólar, no importa. Pero ellos se van, trabajan y llegan con dinero. A ver si nosotras nos quedamos en la casa, trabajamos desde las 5 de la mañana que me levanto hasta la 1 de la mañana y todavía me toca hacerle el amor por mi esposo. María Imelda, no diga esas cosas. No le diga esas cosas, no. Esta es una realidad en que nosotros vivimos y que tiene que ver eso con los 7 trucos, María Imelda. O sea, ¿por qué usted pone tantos temas? Enfóquese en uno solo. Ok, me voy a enfocar en uno solo, está bien. Me regañé. Sigo enfocada. La mujer, lo único que busca es seguridad. En el ADN, lo único que nosotras tenemos son memorias. Estoy retomando el día de ayer y yo necesito hacer signasis. ¿Sabe qué estamos haciendo nosotras todos los días? Dios mío, esta palabra se la aprende y le hace el favor que es que es zip-na-sis-ne-uronal. Un momentico que si a nosotros nos dicen, oíste, ¿qué es lo que usted? Ne-ur-on-al. Su marido le va a decir, oíste, ¿qué es lo que usted va a hacer todos los días a las 11 y 11 con esa señora ya? Entonces usted le va a decir, mira, lo que estamos haciendo es una signasis neuronal. No se le olvide el nombre. Escríbalo ahí bien grande porque es que nosotras estamos creando nuevos caminos neuronales. Neuronales. ¿Oyó? Me darte el ojo. Nosotras estamos haciendo una signasis. Este neuronal me quedó mal escrito. Editar neuronal. Sinasis neuronal. Ok, perfecto. María Inelda, entonces, ¿todas las mujeres somos miedosas por naturaleza? Sí. Entonces, ¿qué es lo que la mujer busca? Seguridad. Pero resulta que nosotras hacemos actividades que no generan dinero. Y yo le estoy hablando a las mujeres que somos madres, que somos amas de casa, que somos, que tenemos una familia. Yo no le estoy hablando a la mujer que trabaja en una empresa, que no cuida a la familia, que no tiene esposo. Esa no es mi cliente. Porque ellas, ellas no tienen familia, ellas no hacen comida, ellas no son mujeres, son unos hombres vestidos de mujeres. ¿Entendió la diferencia, Luisa? ¿Cómo así? Sí, explícame que te estás metiendo en un tema complicado. Sí, mi amor. Ese es un tema complicado, pero quiero que sepas que la mujer busca seguridad. Por eso es que las mujeres ya no queremos tener hijos. Porque las mujeres sabemos que los hijos no generan dinero. Por eso es que las mujeres ya no queremos tener maridos. Porque genera más dinero ser puta. Porque por acostarse nos pagan 100 dólares la hora. Yo no sé cuánto vale una hora en este momento. Tengo que hacer una investigación. ¿Cuánto vale una hora de una prostituta? Porque la prostituta cobra, la mujer no cobra. La niñera cobra, la mamá no cobra. El chofer cobra, la mamá no cobra. Y le saco una lista de todo. Por lo que nosotras cobramos. Y por qué nosotras, las mujeres que amamos y que tenemos un corazón así grande, no cobramos. Y estamos más miedosas. Y entonces resulta que también hay otro problema. Que la que trabaja es muy empresaria y tiene dinero en la mano. Es más sola y es más vacía. Y no se consigue a nadie que la ama. ¿Por qué? Porque ella es un hombre en la calle. Entonces también siente miedo. Porque en sus memorias lo que ella busca es seguridad. Y cree que se lo da el dinero. Pero cuando tiene el dinero igual se siente sola y se siente vacía. Tenemos un problema muy grande. Demasiado grande. ¿Qué queremos hacer? Tener trucos para poder quitar este miedo, para enfrentar este miedo, porque es un miedo ancestral. Mira. No se le olvide esto. Escríbalo ahí. Miedo ancestral. Es un miedo ancestral. Me cayeron veinte veintes aquí. O sea, sé que nosotras estamos aquí para poder trascender ese miedo. A ver, volveme a decir. Volveme a explicar. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito que yo tengo aquí en esta tierra? Gracias, Luisa. Aquí estamos en vivo. Perfecto. Listo. No puedes. Vas a ver la grabación. Listo. Vas a ver la grabación. Ok. Espérenme un momentico. Que es que aquí tengo a Luisa. Elena. Puedes ver la grabación. Perfecto. Arimelda, retome, por favor, que es que este tema está muy importante. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo que me perdí? Ok. Yo estoy haciendo una sinasis neuronal. Estamos creando nuevas redes neuronales en nuestro cerebro para que este cerebro empiece a generar unos bioquímicos y se ha alterado nuestro ADN. Lo voy a volver a decir para que no se le olvide que es lo que estamos haciendo. Estamos reprogramando nuestro cerebro a través de crear nuevos caminos neuronales, haciendo una sinasis neuronal para que nuestro cerebro genere bioquímicos que alteran el ADN y lo puedan reprogramar. Entonces, mientras más miedoso es usted, mejor va a ser su reprogramación. ¿Listo? Mientras más amargada sea usted, mejor va a ser su reprogramación. Mientras más en el hoyo esté usted, más va a ser su reprogramación. Entonces, esto es un miedo ancestral. O sea, que nosotras regresamos a la tierra o estamos aquí a la tierra o vinimos aquí a la tierra porque necesitamos resolver y enfrentar esos miedos ancestrales. Por eso, nosotras las mujeres ahora estamos tomando el mando de las situaciones porque el miedo, este es el animal más grande. Este es el animal más grande que hay en este momento. Ya no sale el tigre. El tigre ya no sale. ¿Saben qué sale esto? Sale el dinero que es lo más... lo que más miedo da. Sentir que no tengo miedo y sin embargo me levanto a las 5 de la mañana, no paro de trabajar y a mí no me llega sueldo, muchachas. Marimelda, ¿estás hablando por las amas de casa? Sí, yo estoy hablando por las amas de casa. Yo estoy hablando de las mujeres que tenemos esposos, que tenemos hijos, que tenemos tantas obligaciones, que cuidamos nuestros hijos y a nosotras no nos pagan. Y estamos que nos morimos del miedo y este es un miedo ancestral. Y por eso nuestras mamás se aguantaban unas situaciones tan difíciles. Marimelda, pero es que... ¿Cómo hago yo entonces? Lo primero es entender que la mujer lo que busca es seguridad y que lo trae en sus memorias. Pero nosotras, ¿sabe qué? Estamos dotadas de una cosa que se llama amor. Listo, listo, Daniel. Ok, perfecto. Me queda clarísimo. Listo. Nosotras estamos dotadas de una cosa que se llama amor. Claro. Entonces, usted ya deja de ser puta, deja de vender su cuerpo y se consigue una familia. Entonces, usted ya deja. ¡Ah! Eso es como complicado, muchacha. ¿Sí o no? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Y nosotras tenemos que empezar a generar más hormonas de amor. ¿Sabe cómo? Amándonos. Marimelda, pero es que cómo nos amamos. Pero tranquila, espriera. Vamos a romper cadenas de miedo. Vamos a comprender que este cerebrito lo que hace es que reduce los miedos, gasta menos energía y aumenta el confort. Eso lo vimos ayer. Ahí estamos uniendo, generando neuronas. Hoy estamos diciendo que ya existen trucos para nosotras poder quitar el miedo. Esos siete trucos son no escuches malas noticias, no te rodees de personas negativas. Imaginen nosotras, bien negativas, nosotras bien miedosas, con otra bien miedosa, diciéndonos, ¡Ay, no, mi hija! Es que eso es muy... ¡Ay, no, mi hija! ¡Déjese marido! ¡Ay, no, mi hija! ¡Déjese trabajo! ¡Ay, no, mi hija! ¡Déjese hombre! ¡Ay, no, mi hija! Esta crisis está muy horrible y que nos hablen de crisis y de crisis y de crisis. No, yo no tengo miedo. Por eso deja al marido, deja a los hijos y se va a trabajar por miedo. Pero, Marimeida, usted me está contradiciendo, sí, mi amor. Las mujeres más berracas y las mujeres que creen que no tienen miedo son las que más trabajan afuera en la calle y se van y dejan la familia, dejan los hijos por miedo. Esto es muy fuerte. Y entonces, yo tengo que aprender a integrar el miedo en mi vida. Y yo tengo que hacer una lista de cuáles son las consecuencias. Yo tengo que hacer una lista de por qué actúo y por qué no actúo. Y yo tengo que saber qué es lo peor que me puede pasar. A ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Morirme. Y si yo soy eterna, le resuelvo el problema, mi amor. Y si usted es eterna, y si se muere, y usted no sabe que se muere, y entonces usted se murió y resulta que usted hizo el plan. ¿Sabes qué para dónde se va, mi amor? Por eso tenemos que hacer el plan. Por eso tenemos que hacer el plan. Porque este plan es de la vida eterna. Y si usted no hace plan, queda en el laberinto. ¿Quieren que les cuente un chisme? Para ya terminar. Y siete. Actúo. Enfrento aquello a lo que más le temo. Si me dicen que quieren que les cuente el chisme, se los cuento. Si no, se acabó el programa. Les voy a dar un minuto, un segundo para ir al baño. Y cuando venga, me dicen cheisme, cheisme. Gracias. Chisme, chisme, chisme. Quiero saber el chisme. Bueno, chisme. Me encanta. ¿Vio? ¿Vio? Me gustó, me gustó. Bueno, entonces, venga, pues les cuento el chisme. El chisme. Espérate, me des chisme. Yo creo que esos chismes que yo tengo. Bueno, el chisme con respecto a ese, digamos, a ese miedo ancestral. Porque nosotros tenemos un miedo de sobrevivencia. Y el miedo más grande, muchachas, que nosotros tenemos es con el dinero. Para nosotras el dinero en este momento es la amenaza más grande que nosotros podemos tener. ¡Ay, Adriana! Chisme, chisme. Veis, porque Adriana no se ve, no se ve, no se ve. ¿Saben yo por qué tengo dinero aquí? Que siempre lo tengo aquí. Porque yo necesito decirle a mi mente que yo tengo dinero. Bueno. Vamos a mirar la amenaza más grande que nosotras las mujeres tenemos en este momento es el dinero. Esta es la amenaza más inmensa. Este es el animal que nos va a comer. Entonces, nosotras, en la, en la, en la, en la, el chisme, el chisme es que me estoy viendo una película, ya les dije cuál es la película que me estoy viendo últimamente. Se llama, se llama Cash Flow. Esperen, yo se las paso para poderles hablar del chisme. Cash Flow. Cash Flow. No, la reina del flow. La reina del flow. Ese es el, ese es un chisme que les tengo. This is an app for a project management tool called Monday.com. This is what it looks like, and this is what it feels like. Aquí vean los chismes. So the tool works like this. We call this a board. Just a... Ya, aquí. Ahí va el chisme. ¿Pero quién? Ya. Chisme, chisme. Me hace reír con tanta cosa tuya, mujer del futuro. Bueno, vean. Resulta que, por ejemplo, en la película, que esa es la parte del chisme, yo cuando empiezo a ver la película, yo empiezo a analizar los, los personajes. Ustedes son de las que cuando ven las películas, analizan los personajes. Bueno, yo soy una de ellas. Yo analizo personajes. Entonces, hay diferentes tipos de personajes y diferentes características de la mujer. Entonces, el chisme que yo tenía hoy es cómo nosotras aprendemos, venimos con un miedo ancestral, ¿sí? Y cómo nuestras mamás influyen en nosotras para nosotros continuar con esos miedos. Y ese miedo no lo resolvemos, sino que hacemos artimañas para poder, digamos, disfrazar el miedo. Y, por ejemplo, uno de los trucos es, acepto que tengo miedo. Y ellas, en la película, en la novela, ellas no saben lo que nosotras sabemos, porque nosotras nos educamos. En cambio, en la novela es la vida real y es cómo trabaja el común de la gente. Entonces, resulta que hay una de las mujeres, no le voy a decir cuál, para que se vean la película, y después, cuando se vean la película, empiezan a analizar a los personajes con la información que nosotras tenemos y se van a dar cuenta cómo nosotras estamos reprogramadas, cómo nosotras estamos, perdón, programadas. Entonces, resulta que hay una de ellas en su corazón. Ella sabe que el marido no está enamorada de ella, pero ella es terca como una mula, como muchas que nos casamos con los hombres que no están enamorados de nosotras. ¿Saben por qué? Porque queremos casarnos para tener una seguridad. Por eso la mujer se casa, porque es miedosa y porque quiere tener una seguridad. Entonces, la muchacha se casó porque ella tiene miedo y porque ella quiere tener una seguridad. Y resulta que ella sabe en su corazón, porque nosotras sí tenemos corazón y nosotras sí tenemos intuición y nosotras sí tenemos las hormonas del amor, bien desarrolladas. El hombre, por naturaleza, no las tiene. Él las desarrolla. Pero nosotras, por naturaleza, sí tenemos la hormona del amor. El hombre, lo único que mira es así. Si ustedes miraran Charlie, el típico, pues, de la novela, cada que mira a una mujer le mira el culo así. Y hace así. Uy, mamacita. Y lo primero que hace es tocarle el culo. Vean la película y verán qué tan bacana. Y la mira así. Y él es reptiliano total. O sea, él es, venga, yo me la como y tengo cinco mujeres y tengo diez mujeres y todas enamoradas de él. Es un rollo. El punto es que hay una de ellas que sabe en su corazón. Nosotras, mujeres, tenemos una cosa innata que se llama intuición. No se le olvide. Nosotras tenemos una intuición, pero el miedo nos tapa esa intuición. El miedo no la tapa. Porque nosotros buscamos, por miedo, la seguridad. Pero cuando yo ya empiezo a ver el programa y yo digo, uy, está boba, yo voy a hacerle un coaching. Tengo que hacerle un coaching a Carla. Ah, dije que no iba a decirle el nombre. Pero no importa. Voy a tener que ir a hacerle un coaching a Carla. Nosotras sentimos, antes de casarnos, que ese no era el hombre adecuado. Nosotras sentimos, antes de hacer las cosas, nosotros lo sentimos. Lo que pasa es que el miedo no nos deja ver la realidad. El miedo no nos deja. El miedo nos tapa. El miedo nos pone una venda. Entonces me da risa porque cada vez, yo estoy viendo el programa y yo, amor. Y con mi esposo lo vemos juntos. Y yo hago el papel de psicóloga. Y yo no soy psicóloga. Papel de coach. Hago papel de coach. Y yo, a esta le hace falta decirle que su cerebrito la está protegiendo del miedo. Y ella se mete en la boca del lobo. Y ya, ahorita ya se quiere. Y le digo una cosa. Que la voy a decir y espero que las mamás no se enojen. Lo que yo voy a decir. Que va en mi contra. Muchachas, no le reciban consejos a sus mamás. No, óigame, escuche. No le reciba consejos a la mamá. Porque la mamá es bruta. La mamá le está dando consejos a usted con respecto a sus miedos. El peor, yo vuelvo, insisto, y sé que lo que estoy diciendo está en contra de mi esencia como madre. Pero hacerle caso a la mamá, eso es, mejor dicho, el peor fracaso que le puede suceder a usted. ¿Quién de ustedes le hace caso a los consejos de la mamá? ¿Sabe por qué? Mucho cuidado a quien usted le recibe consejos. No le reciba consejos a mujeres resentidas, a mujeres envidiosas, a las mamás. Una mujer con rabia, si le da usted un consejo, la está tirando a la olla. Ojo con los consejos. Ojo con ese truco. No te rodees de personas negativas. Personas que están a todo el día. Es más, personas negativas como su mamá, como su papá, como su hermano, como su tío, como su primo. Porque el círculo más cercano es el que más nos tira hacia abajo. Y resulta que la Carla, para contarle del chisme, le hace caso a la mamá. Y yo estoy viendo la novela y yo, ay, no. ¿Cómo le cuenta la mamá eso? No, es que no le cuente a la mamá esos problemas que usted tiene con su marido. No le cuente a la mamá esos miedos que usted tiene. Porque como el miedo es ancestral, su mamá le va a dar los trucos que ella usó para mantener al marido. Que era mujeriego al marido que era. Eso es del pasado, mi amor. Eso es del pasado. Nosotras las mujeres de hoy en día tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y la situación ya cambió. Ya no somos cavernícolas del pasado. Y la mamá le da consejos que sinceramente, de verdad, me da un pesar de Carla. A mí me gustaría como ir ahí a la película. O sea, me gustaría decirle, Carla, venga, venga. Edúquese, mi amor. Venga, edúquese. Para que usted aprenda que lo que su mamá le está diciendo está errado. Yo no, yo le doy consejos a ella. Yo no, yo no, yo no le doy consejos a ella. Ese es el peor error que nosotras las mamás cometemos y no nos damos cuenta. Y entonces, vean, les cuento un poquito del chisme. Imagínese que Carla se casó con un hombre que no, el hombre no estaba enamorado de ella porque el hombre estaba enamorado de otro. Pero hay cosas que no se dicen, pero que nosotras las mujeres tenemos intuición. Y nosotros antes de casarnos sabemos que ese hombre quería otra. Pero nosotras somos tan cercas que nos queremos casar. Y hay un poco de campanitas amarillas, de alertas amarillas, de alertas rojas, de alertas. Y dice, alerta, alerta, que no está pendiente el matrimonio. Y sin embargo, nosotros insistimos, insistimos, insistimos hasta que nos casamos. Entonces resulta que ya se casaron y la Carla le está viendo ciertas actitudes. La actitud es cosas que no decimos, pero que pensamos. Y cosas que no expresamos ni hacemos, pero que lo sentimos. Yo puedo estar enamorada de otra persona. Mi marido no sabe, pero mi marido percibe que a mí me gusta esa otra persona por mi actitud. Entonces las actitudes no se dicen, se piensan, pero hay unos comportamientos que el otro dice, uy, aquí hay gato encerrado, aquí hay gato encerrado. Y entonces resulta que la mamá, la muchacha sabe toda la historia, pero ella sigue insistiendo en su amor. Entonces la mamá sabe qué consejo le dio. Le dijo, mija, vea. Así toda chismosa porque la película es colombiana y es con gente de Medellín. Y entonces así toda chismosa. Y llega y le dice, mija, venga. Pero así con chisme y todo. Mija, venga. Marque territorio. Marque territorio. Empiécese, en vez de usted pelear con él, usted acérquesele más. Váyase a trabajar a la empresa de él. Esté siempre con él. Marque territorio. Y sabe qué, mija, téngale un hijo. O sea, que nosotras hay veces, las mujeres, tenemos hijos para atrapar al hombre. ¿Qué? Y yo, ay, no. No le haga caso a su mamá, por favor. Yo voy a ir a buscar a Carla a ver si le doy unas palabritas. Mejor que vea este video. ¿Por qué? Usted sabe lo que va a pasar. Y llega y Carla y le hace casa a la mamá. Y le va y le dice al esposo, mi amor. Y ya en la cama, pues así. Amor, quiero que tengamos un hijo. Y el esposo le dice, pero hijo, ¿para qué, mi amor? Todavía no. Otra campana. Y somos tan, 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 que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántos hijos. Sabiendo que en el fondo de su corazón, ella sabe que esa relación no funciona. Pero ella le hizo caso a la mamá. Entonces, pregunto, ¿es ancestral o no es ancestral el miedo? La mamá, en vez de ayudarla, la está metiendo al hoyo para que ella tenga hijos de un hombre que ella sabe que no la ama. Y entonces esos hijos van a nacer en un hogar que no funciona. Y entonces se repite la misma historia. Y de ahí salimos nosotras. Con unos hombres mujeriegos, con unos hombres que tienen tantas historias. Y nosotras volvemos y cargamos con la misma carga ancestral. Entonces, la verdad que esto hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo mucho. Y bueno, por hoy... ¿Dónde está mi... ¿Qué se me hizo? Por hoy ya terminamos. ¿Cómo les pareció el chisme? Véanse esa película. Y ustedes se van a dar cuenta que si ustedes empiezan a ver la película con la información que nosotras ya tenemos, muchachas, ustedes van a empezar a decir, oh my God, qué programas, qué programación la que nosotros traemos. Por eso es tan importante generar nuevas redes neuronales, nueva información. Nosotras, muchachas, estamos entrando. Vengan un segundito. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? No lo encuentro. Ve, mira. ¿Qué se me hizo? No encuentro el celular. ¿Qué lo haría yo? Bueno, no lo encuentro. ¿Qué es que no lo encuentro? Bueno, para terminar. ¿Qué aprendiste hoy? Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Yo, ¿qué aprendí? Aprendí siete trucos para enfrentar el miedo. Yo sé que a las once y once, todos los días tengo que pasar un agujero negro, tengo que pasar un torbellino. Entonces, lo primero, no escuche noticias, no escuche malas noticias. Si ustedes escuchan malas noticias en la mañana, por favor, no las escuchen. Eso les daña el cerebro. No te rodees de personas negativas. Cuando yo digo no te rodees de personas negativas, esto lo vamos a trabajar. Porque a veces pensamos que no te rodees de personas negativas y es como, fuera de mí, Satanás. Fuera de mí, Satanás. Fuera de mí, Satanás. Y resulta que Satanás es la mamá. ¿Le parece poquito Satanás a la mamá? Que en vez de decirle a la mujer, mi hija, valore, se quiera, se respete, ese hombre no la ama. No, la mamá antes le está dando consejos de que vaya y le tenga un hijo, que le marque más territorio, que se le meta por la cabeza sabiendo que ese matrimonio no funciona. Entonces, rodearse de personas negativas es muy delicado, pero no es rodearse como tal. Es que mi mamá es la peor consejera del mundo. Maribel, usted está dando un mal consejo. Sí, no importa. Yo asumo la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo. Su mamá le está dando consejos de acuerdo a la época de ella de hace 80 años. Mi amor, renovemos el espíritu de la mente. La situación ya no es la misma de hace 80 años. Vamos a renovarnos. Vamos a hacer una fe. La peor consejera es la mamá que, por Dios, diciéndole que quede en embarazo de un hombre que no la ama. Diciéndole que se le meta el trabajo. Diciéndole que esté más pendiente de él. O sea, casi que ese pobre hombre está que no se le aguanta porque ella es encima. Y en el corazón nosotras amemos quién nos ama y quién no nos ama. Nosotros lo sabemos, nosotros lo sentimos porque nos decimos mentiras. Por miedo. A quedarnos solas. Por la inseguridad. Ese es el problema de nosotras. Acepto que tengo miedo. Sí, yo soy una miedosa. Yo lo sé. Yo lo reconozco. Es parte de mi vida. Yo lo sé. ¿Integro el miedo como parte de mi ser? Sí, yo sé. Yo sé que el miedo es parte de mi vida y es para mantenerme viva. Pero haciéndole caso. Eso es grave. De verdad que eso es grave. Hacer una lista de las consecuencias que tiene. Actuar y no actuar. La pregunta es, Adriana, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Ana María, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Actúa. Enfrenta ese miedo. ¿Qué es lo peor que me puedo pasar? Ah, que me muera. Pues para mí sería lo peor que me puede pasar, que me morí. Pero si yo hice un plan, ¿sabe qué va a pasar? Que en la próxima frecuencia voy a vivir lo que yo planeé. Pero resulta que para terminar, y eso lo hablamos mañana, si usted se muere hoy y no hizo un plan y no desarrolló el plan, la energía suya queda atascada en ese agujero negro. Y usted se muere, esa es otra película que tengo que pasarle en la película, mañana les paso el nombre de esa película, y usted se muere y queda ahí en ese agujero, y usted no sabe que usted se murió y usted sigue en ese problema. Es una, es que me estoy acordando de eso, resulta que en una guerra, eso fue otra película, hubo una guerra y la mamá le mataron el hijo, y había una guerra, y resulta que la mamá todavía, la guerra fue hace 500 años, y la mamá todavía está llorando por el hijo en esa guerra. O sea, mi amor, nosotras somos eternas. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar, ¿sabe qué? Es quedarnos en ese agujero negro, muertas del miedo, y a veces sin avanzar el tiempo, y usted todavía estancada, mi amor, no. Sálgase de esa cosa y métase en la frecuencia 12-12. Ya estamos en la frecuencia 12-12. Meterse en la frecuencia 12-12 quiere decir que usted trascendió el miedo, y que usted pudo trabajar y evolucionar, y ya quedamos en el otro lado, y esto es el portal. Ya pasamos el portal, y ya son las 12-12. Vamos a ponerlo acá. Y aquí, ya pasamos a otro portal, dentro del mismo día, y estamos en otra frecuencia. Mañana nos vemos, porque ya estamos en el otro portal. ¿Listo? ¡Chao! I love you. Adriana, estás en la casa, ya te llamo. ¡Chao! ¡Chao! ¿Cómo les pareció el chisme? Donde mi hijo escuche que no le haga caso a la mamá. Las mamás son las peores consejeras. ¡Qué cosa tan horrible! ¡I love you! ¡Chao! Debajo del video te voy a colocar el link para que entres a este taller. Es un taller grabado, y puedas realizar tus metas. ¡Listo! Bueno, ahí están los pasos para que realices las metas. Bueno, ¡Chao! 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 ¡Chao!